Ah bueno, olvidenla. Bueno a todos, bienvenidos a Titanfall 2, y sí, ya debieron haber pensado que esto iba a venir tarde o temprano, debido a que sí me ha gustado el juego, y bueno, de lo que llevo jugando, ya a nivel 35, ya bastante gente ya llegó a su prestigio o regeneración, pero yo voy a mi paso, yo voy a mi paso, no deseo jugar así constantemente, digamos que 20 partidas al día, porque no quiero quemarme, no quiero quemarme con el juego, y no quiero así que no querer seguir jugándolo, así que creo que una partida al día o unas 5 partidas de vez en cuando caen bien. Aún sigo aquí con la gente de Basin Dynamics, con Ash, y es ya casi creo que unas partidas más y consigo el prisma de ella. Y la verdad me agrada, o sea, y que está como en la compañía de los robots super locos, a pesar de que, spoilers, Ash ya no está con nosotros después de la campaña. Entonces mi build, normalmente utilizo, oh, ok, ya nos están sacando ventaja. Vamos a tirar la kunai radar y a encontrar a alguien. No encontramos a nadie, pero sí hay algunas personas, sí, ya se fueron al otro edificio. Estoy usando... no, rayos, me engañaron. A veces tienes que... aguanten... bien, tenemos ese. Los usaré ustedes de señuelos. Morirán por mí, y espero que nadie me ataque por la espalda. Porque por estas etapas es malísimo que te atrapen. O morir, porque se necesitan los puntos. Ok, vi a alguien claramente pasar por la ventana ahí. Ok, equipo, estamos todos juntos, lo cual es malo. Vamos a ver quién está en el otro edificio, y... ¿Se siente alguien por acá? Sí. ¡Pilotos! Ahora, esto es Atrition y por lo general es el único modo que juego. Así que... porque no soy de... bastante de eso de... de pilotos contra pilotos, o... otras partidas, porque prefiero tener otras... diferentes condiciones de victoria. Si saben a lo que me refiero, de... no tengo que matar constantemente al equipo enemigo para poder ganar. Únicamente... únicamente tengo que conseguir puntos para mi equipo y será suficiente para tener una victoria. Como esto, aniquilamos unos cuantos soldaditos y... perfecciono. Y después, en Atrition, pasamos generalmente a lo que son las etapas de la partida. Tenemos la inicial, que es... jugadores y soldaditos normales. Luego pasamos a la de... cuando llegan los Spectres, que son los soldados robots. Y... por ahí misma, en la... antes o después de la etapa Spectre, entonces iniciamos con... la pelada de Titanes. Voy a tirar esto aquí porque... tengo señales de que... Lo bueno es que los Grunts no tienen así muy buena puntería o... Ok, ya llegaron los Spectres. Así que... Yo colocaré esto aquí. Oh, dude. Estás de lo más ciego. Yeah. Yeah, denme esos puntos porque... si seguimos así, vamos a rebasar rápidamente al equipo enemigo. Está muriendo allá arriba. Ah, una de... Oh, nice. Ah, seré el segundo Titan que llegue. Bueno. Get ready for Titanfall. Nice. Tengo equipado para Rápido Titan porque... ya he aprendido que... si tienes esta, entonces, eh... tienes, es que, mayor chance de... de tirar el Titan encima a un enemigo y destruir su Titan de un solo tiro. Sin tener que... estar... luchando así, es que... de inmediato. O tener que perder... perder vida y tiempo... tratando de... Frigging cobarde. Perdiendo tiempo tratando de... Silla. Ah, me quedé sin balas. Y perdimos a alguien. Rayos. Ok, no... No me estoy moviendo. Estamos perdiendo tiempo aquí. Un... Necesito... matar a alguien. Necesito un kill. Y alguien... Oh, no. Están tirando baterías por allá. Me gustaría una de esas baterías. Oh, no. Auto Titan. Dude, pobre de ti. Aguanten. Me gustaría una de esas baterías. Ok. Ya... Él la cogió para su Titan. Ok. Los Titanes enemigos. ¿Dónde? Ahora que lo pienso. Creo que te... Me quité el Face aquí. El Face era... La habilidad de... poder teletransportarte... directamente al Titan sin tener que pasar por esa animación de... de que el Titan te agarra o que la cabina se abre. Estaba seguro que me había quitado eso. No, no. Que lo tenía equipado. Pero creo que me lo quité por... Para tener un poco más de... Vamos a ver... Toma eso. Ciento... Pilotos. Por aquí. Wow, ok. Esto es un running. Raro verlo. Pero... Fácil de matar porque es un freaking glass cannon. Yeah. Oh. Pasó... Oh, no, 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 bitch. Listo. Quería matarlo pero... No tuve suerte. Wow, 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 wow. Calma tú. Calma. Calma ahí. ¿Quién está ahí? Ok. Ok. Ahí tiene la granada estática del... Nice. Headshot. Hmm. Otra persona que le gusta tener su... Su soldado rosado. Me da... Me da lástima que... Que... Los colores bases así... Que plain... Super plain... Sean... Oh, shit. Ok. Ok. Traten de tragarse todo esto. A ver. Yeah. No del todo. Doom Titan. Eso es bueno. ¿O no? Vamos. Oh, wow. No lo pate. Ok. Ya. Pilot Assist. Eso es lo que queríamos pero... Perdimos otro ahí. Tenemos dos sujetos acá. Vamos a tumbar estos Stalkers. Y apoyar a mi equipo que estamos... Dos Titanes abajo. Pero los dos de ellos están dañados. Eso es bueno. Hmm. Que vi uno pasar por acá. No quiero que me flanquee otro por acá. Oh. Ahí está. Yeah. Vivo y coleando. Oh. Ah. Caí directo en la trampa. Ouch. Esa explosión. Bastante daño. Oh, no. No creas que no te estoy viendo. Impresivo. Bien. ¿Dónde puse mi escudo? Ahí. Ok. Espero haberle hecho daño a él. Una. Gracias por el escudo. Simplemente quisiera... ¿Qué es esto ahí? Simplemente quisiera hacerle un poco más el daño. Ya tengo que... Vamos. Y me largo. No puedo costear... Morir dentro de mi titán. No quiero darle puntos extra al equipo enemigo. Y ellos no pueden hacer comeback. Eso sí. A ver... Ronin... Trágate un par de estas. Yeah. Eso será suficiente. ¿El tipo no se ha ido? Sí. Listo. El tipo se murió. Pero alguien dejó esa torreta ahí. Lo cual... Las torretas esas son buenas. Hay dos tipos de torretas. La normal y la anti-titán. Y... De lo que se haya visto, la anti-titán no es ni que tan buena. Porque no... No creo que vaya directamente a molestar... A los... A los jugadores normales. O creo que no dispara a los jugadores normales. O dispara más lento. La verdad no sé. No lo he utilizado, pero... Me dicen que siempre utiliza... Que mejor utiliza la... La... La torreta normal porque afecta... Porque dispara más rápido y puede matar a los pilotos y los pilotos. La verdad es una buena cantidad de puntos. Así que... Mejor mantenerme. Está ese Reaper por allá. Ya creo que me vio. Así que... Va por mí. Por cierto, estoy usando esta y no la... Lanzagranadas porque ya terminé de... Oh fuck. Ok, error mío. Porque ya terminé de mejorar la lanzagranadas. Así que... Prefiero mejorar todas mis armas. Al igual que esta. No estoy utilizando... La... La pistola inicial. Porque... Ya... Ya la mejoré al máximo. Así que no tengo ninguna razón... No tengo ninguna razón por la cual seguir jugando con... La... La metralladora... Inicial. Para estos Reapers... Bueno, ya llegamos a la etapa Reaper. O sea, ya este es el final de la partida. Así que... Conseguimos los Reapers para puntos que... Hay algo que la gente se ha estado quejando de que... Porque los Reapers valen... Igual que un jugador. Bueno, son difíciles de matar y... Son capaces de esquivar a... A... A los Titanes. Damn it. He muerto bastantes veces... Porque estoy solo y... Al aire. Estoy jugando... No estoy jugando bien. En esta partida no estoy jugando bien. Pero bueno. Ya creo que tenemos la victoria asegurada. Simplemente tengo que... Evitar... De cometer errores. Ok. Ready for Titanfall. Estamos... Pero... Estos tipos nos están haciendo rodeo al máximo. Wow, wow, wow. Estoy recibiendo muchísimo daño. Ok, dude. Cálmate. 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 Ah, fuck me. Debió haber... Debió haber salido de inmediato. Ok. Listo. Tenemos la victoria y... Me tiene que dar response. Hmm. Bueno. Eso es una cosa... También que he notado y... Puede que sea mala pero... La verdad estoy totalmente de acuerdo de que... Soy un jugador bastante casual. Y... Todo lo... Y lo máximo que se espera de que logre es que... Es que... Es que... En mis pat... En mis batallas... Fuck me. En mis batallas yo sea... El... Que apoye al equipo. Así que no esperen que... Que yo sea el MVP. O... Bueno. Eso mismo. Así que... Lo mejor que se puede hacer es... Que apoye ganando... Acumulando puntos para mi equipo. Y... Así ganamos. Porque si estoy... Siempre por la mitad. Si. Ese es mi... Mi... Grado normal. Y nadie está... Tratando de tumbar el... El avioncito. Verdad. Solo queda él. Wow. Ok. Nos destruyeron a estos tipos. Y ellos tenían un... Bueno. Nosotros tenemos un... Superjugador. Que les fue bastante bien. Y dos más que no. Pero... Estamos bien. A ver si lo logramos. Si lo logramos. Pero recuerden. Somos el número uno. La gente está por debajo de nosotros. Eso no es lo que queremos. Queremos... Equipo. Sean mejores que yo. Sean mejores que yo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero en un equipo. Únicamente yo... Yo simplemente soy el... El apoyo que ustedes necesitan para subir. Y... Este... Creo que es la versión masculina de un robot. Creo. Creo. Pero este es el robot que... Creo que es el que se teletransporta. Cada vez en este espacio es de que... El cilindro allá es de que el área de guerra. Siempre. Vamos a ver si ya empezamos. Si. Ya llegaron. A luchar por el cilindro. Esa persona se teletransportó o que. Maten a los grunts... rápido. Necesitamos encontrar al jugador. Wow, alguien murió por melee. Eso es... Uh. Eso es fuerte. Ok, ese fue por mi propia estupidez. De... Bueno, la persona salto. That's a wrap, aim from the center Extraño que llegue esos mensajes hacia mi Ok, liquidaron a la mayor parte de mi equipo En el área de En la lucha por el cilindro Así que estamos, verdad difícil Diría yo Tal vez Nos estamos recobrando, eso sí Llegaron tal vez algunos soldados por allá No, pero sí tenemos a alguien que está saltando Bastante por aquí Sí, hello Wow Ok, extraño Que eso ocurriera Me deslice, pero el tipo Ah bueno, el puño lo arrastró hacia adelante Tú no atacas a mis compañeros Bueno, lo mataron por detrás No logramos salvarlo Bien, la gente saltando y muriendo constantemente Lo que no queremos es morir Que alguien nos dispare por atrás Y no nos hagamos enterado De quien era esa persona Wow, eso es grunt Tacticas de grunt Corriendo y muriendo instantáneamente Via grunt Ah, fuck me Matamos a un Estoy seguro que le había disparado correctamente a ese tipo Estoy seguro de eso Vamos a ver Cilindro Alguien más luchando por el cilindro Un par de personas Ok Ahora esa persona va a venir a matarme Tal vez Tal vez Hay tres allá arriba Tres allá arriba Porque cuando estás en una situación Donde uno está abajo y uno está arriba Está abajo Tiene más ventaja que el que está arriba Es una pelea reñida Eso sí Eso sí No soy el número uno Uuuu Alguien tiene su titán antes que todo el mundo Y es uno que mata rápido A todos Deme Ah, fuck me Al menos le pegué con la estrellita ninja Y la estrellita ninja me sorprende Es de que Algo que hace Bastante daño Bastante, bastante, bastante daño Algo que tanto me gustaría Dejar Esa Kunai dime si hay alguien por aquí Hay alguien Arriba de mí Y no tengo manera de subir ahí arriba sin Por aquí en el centro Tengo que subir Al exterior Bien con eso Vamos a traer nuestro titán Y que inicia la guerra Vamos que el equipo ya nos está superando Por unos cuantos puntos Y ya el tipo tiene que tener mi Mi codificación para los misiles Si La tiene Y eso que él es el que lleva más tiempo Que mi titán Así que Esto no debería Yo no debería estar perdiendo Esta Uuuu Buen escudo Venga, que me están disparando Uuuu Goodbye Nos vamos los dos Oh my god Se salvó usando el escudo del otro titán Uh Buena estrategia Bien hecho, bien hecho Tú tragate con tres Al menos las tuvo Las recibió O sea Estamos ayudando En la batalla titán contra titán Porque necesitamos eso Hacerle daño al otro titán Bien, cayó Pero no recibí mi asistencia por titán Así que Eso fue Algo bastante Menor Shit Shit Estoy rodeado En un lugar Que no quisiera estar Vino por allá Pero vi un soldadito De juguete Por acá Nice Tú ponte aquí En caso de que Alguien quiera molestar Como un grunt A ellos les gusta A ellos les gusta molestar ¿Quién me está disparando? Oh Wow Qué sencillo para Al menos mi robot está por allá Pero el sujeto que me mató Está aquí arriba ¿Y quién más? Wow Soy el último Wow Tenemos que Todos nuestros Están abiertos Ok Tenemos que prepararnos Para ayudar A evitar que Las pulgas se suban Encima de nuestros compañeros No creamos pulgas Pulgas son letales Para los perros grandes Sí Ouch Wow Ok chicos Tenemos Tienen que Empezar a matar Rápidamente Si Las pulgas ya Porque las pulgas vienen Y se roban las baterías De otro Y eso es malo Muy muy malo Batería 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 Ese tipo Esa gente le está yendo feliz Ahí adentro Tengo mi titán Pero no lo quiero usar A uno Ven lo que ocurre cuando Tienes a todos los titanes afuera De primerito Y el equipo enemigo no Pierdes oportunidades Pierdes oportunidades Y las pulgas se bajan Se bajan a los titanes Ya te vi No puedes escapar de mí Así tan fácilmente Especialmente Si eres una unidad invisible Y estás completamente Visible De vez en cuando Dammit No se muere Ok Puntos Algo es algo Algo es algo Y hay alguien aquí Nice Me gustó en la otra parte Un tiro Alguien más Alguien más que desee un tiro Alguien más Alguna pulga Por ahí ¿Qué estás haciendo tú ahí? Ok Está en auto Ok Muere Wow Ok No sé qué le pasó A ese sujeto Se cansó Simplemente se cansó Ese fue su mal Ok Llegó mi titán Con permiso Tengo que subirme aquí Por favor No explotes God damn it Titanes bloqueando el daño De otros titanes Bien 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 Damn it No 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 Ok Explotó Oh god damn it Dude por favor Wow Y no murió Bien Freaking Taco Este sujeto Le ha ido demasiado bien En esta partida Con demasiada suerte También Bien Daño 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 Oh my god Debiste haber muerto Ahí Oh god Ya Equipo enemigo Con sus titanes Se están recobrando Extremadamente bien Si Extremadamente bien Se está acabando el tiempo Rápidamente Tenemos que conseguir Esos puntos Rápidamente Esos puntos Vamos 12 segundos Podemos tener la victoria Nice Vamos Victoria es nuestra Victoria es nuestra Vamos Oh yeah Gracias Eso si es una partida reñida Vamos Tone Level up Estamos listos Conseguimos De nuevo Condiciones de victoria Simplemente Consigue destruir Suficientes robots Y obtienes los puntos Para tu equipo Y cuando no eres El número uno Sabes que tienes Un buen equipo O un equipo Que pueda ayudarte Ok Ahora destruir Los titanes Enemigos De verdad Este tipo Debería estar Pendiente De quienes son Los que tiene A su lado Sheesh Ok No voy a jamir Ok Puedes huir De esa manera Uh Shit Que fue eso Damn Oh hello Good bye Bueno la victoria es nuestra Así que Woo Yeah De una partida bastante reñida Donde fui el penúltimo 67 puntos Wow Eso es que absolutamente nada Al menos Que más puntos Del tercer lugar De ellos O del cuarto lugar De ellos Pero no Si Esas son Buenas experiencias Así que estamos bien con eso Estamos bastante conformes Con eso Subimos puntos Y al menos por un tiempo Tenemos otras cosas Secheo Debo bastante Que esa granada sea Disque útil Aquí Pero bueno Bastantes cosas buenas Uh Comes Que regalo tienen Para nosotros Eso es feo Customize ¿Dónde está eso? Aquí Uh Pero el rosado Ahora Si pudiera conseguir Ese otro Para Tengo que matar Tengo que conseguir 50 kills de titanes Con Tone Para conseguir este rosado Ok Está bien Pero por el momento Mantenemos colores básicos No queremos romper Nuestra Nuestro Titan Fashion Eso lo tratamos De mantener Fashion Titans Como Titan Souls Digo Como Uh Fashion Souls Eso lo mantenemos Firestar Satchel Tu remodel Denonator No Eso no sirve Cuando En algo que Todo el mundo Se mueve Tú no quieres Una granada Que se quede estática Ah bueno